Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional Morena, hizo un juramento público en Villahermosa, Tabasco, durante la ceremonia de conmemoración del 76 aniversario de la expropiación petrolera, para defender el petróleo y mantener la desobediencia civil. No permitamos que se roben la herencia de las nuevas generaciones, lo que pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos. En esta fecha histórica, además de defender el petróleo y los otros recursos naturales de nuestro territorio, hagamos el compromiso de seguir luchando hasta cambiar el actual régimen de corrupción y privilegios. Señaló que Peña y su grupo probablemente buscan convertirse en accionistas y socios de las grandes empresas extranjeras transnacionales. Es probable que Peña y su grupo aspiren a ser, según los términos de moda, los únicos actores preponderantes en el país. En otras palabras, buscan convertirse en accionistas y socios de las grandes empresas extranjeras transnacionales. En relación a su juramento, señaló que luchará para revertir las reformas a los artículos 25, 27 y 28. Los aquí reunidos y muchos mexicanos más, refrendamos nuestro compromiso de luchar sin tregua ni descanso, hasta revertir las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. ¡Gracias!